Hola, buenas, ¿qué tal? ¿qué tal todo? Bueno, pues nada, hoy quiero hacer un vídeo referente a mi experiencia con el Icoro que es un utensilio, una herramienta para facilitar o mejorar los problemas del tragar los problemas de toser y bueno, los creadores del Icoro, ¿no? Icoro, Icoro, bueno, pues dicen que con el uso del Icoro pues la hernia de hiato también desaparece, ¿no? Bueno, yo al principio me lo compré hace mucho tiempo, ¿no? hace un año, dos años, por ahí y al principio cuando se entrena con ello en la boca, ¿no? lo pones en la boca y estiras para afuera tres veces al día, por la mañana, mediodía y por la noche especialmente antes de comer, ¿no? y es fácil utilizarlo, ¿no? y bueno, como siempre he estado diciendo, que se me olvidaba que no soy ni médico ni ningún tipo de especialista tan solo soy un superior de esta enfermedad y que bueno, hago lo que se puede, ¿no? como vosotros, ¿no? y bueno, como decía quería, de alguna manera actualizar o comentaros mi experiencia con él, con este, ¿no? con el Icoro, ¿no? y bueno, la verdad que me gustaría ser más positivo decir que comprarlo porque va a ocurrir la hernia de hiato o que vais a mejorar mucho en todos los síntomas pero mi experiencia no es tan positiva, ¿no? no es mala no es mala, pero no es tan positiva, ¿no? también en la página hablan la verdad que cuando esto está creado en en Suecia, ¿no? prácticamente el país se ha volcado en bueno, en ponerlo en ponerlo en la Seguridad Social en hacerlo que que todo el mundo tenga problemas de respiratorio o de comer pues lo utilice, ¿no? y y y bueno la verdad que hay veces que que bueno que por ejemplo si tienes alguna o alguna vez crisis de tragar o de toser a veces que lo he utilizado, ¿no? y porque supuestamente tienes que hacerlo regularmente, ¿no? y dice en la página que en unos 5 entre 5, 6, 7 meses por ahí de utilizarlo constantemente desaparecen todos los síntomas e incluso dicen que desaparece también la hernia la hernia diato, ¿no? a mí me cuesta me cuesta creerlo, ¿no? que 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 desaparezca la hernia diato, ¿no? creo que puede mejorar un poco el tragar, ¿no? creo que el tragar puede mejorarlo y la tos puede que también un poco, ¿no? no lo aseguro pero tampoco puedo decir que no, ¿no? ha habido veces que lo he utilizado y y he notado algo pero yo personalmente cuando he notado mejoría cuando he mejorado es con los ejercicios que que voy diciendo en los vídeos, ¿no? en los vídeos el vídeo de por ejemplo de dificultad al tragar por disfagia esos ejercicios para mí me han ayudado muchísimo, ¿no? es yo los utilizo y la mejoría es inmediata, ¿no? hago esos ejercicios durante un día y y la la mejora es inmediata, ¿no? o otros ejercicios, ¿no? o que 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 también he hecho vídeos a mí o la respiración por ejemplo porque la teoría de esto la sé y muchos vosotros la sabéis y me sabéis que en mis vídeos, ¿no? es uno de los problemas es que el 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 diafragma no funciona bien, ¿no? entonces la teoría es que este aparato mejora fortalece el diafragma, ¿no? la teoría está ahí y está bien, ¿no? estoy totalmente de acuerdo, ¿no? pero vuelvo a decir lo mismo yo haciendo los ejercicios de respiración o con globo o diferentes ejercicios de respiración o de fortalecimiento del diafragma yo personalmente tengo he tenido mejores experiencias que con la utilización de de esto, ¿no? entonces de alguna manera si puedes de momento lamentablemente solamente se vende en Europa, ¿no? entonces si tienes la opción de comprarlo no es barato, ¿eh? pues comprarlo y lo intentáis, ¿no? y y bueno otra cosa más que tienes que posiblemente te venga te venga bien, ¿no? a mí me cuesta pensar que y me gustaría no pensarlo, ¿no? pero me cuesta pensar que que este aparato arregla completamente la hernia de viato que es lo que ellos dicen, ¿no? a ver tanto este aparato como la operación otro de los temas de que la gente habla mucho operarse o no operarse ¿no? tanto este aparato como la operación no te no no te arreglan el aparato digestivo ¿no? no te arreglan las emociones ¿no? es decir si la hernia de hiato y la acidez es una crisis personal emocional postural ¿no? es decir personas tímidas personas sensibles personas que se estresan fácilmente empiezan a crear una postura unas costumbres posturales empiezan a desarrollar una personalidad unas emociones que le hacen encogerse ¿no? estar de alguna manera encogida ¿no? entonces esas personas por mucho aparato que te compres por muchas operaciones que te hagas las que sean no te van a cambiar ¿no? porque vuelvo a repetir esta enfermedad tanto hernia de hiato como acidez es una crisis emocional postural ¿no? entonces intentas de alguna manera o los médicos o las empresas venderte algo que de alguna manera te cure ¿no? pero yo te diría que que por ejemplo el el desarrollo espiritual ¿no? el profundizar en en tu ser por decirlo de alguna manera para que me entiendas es más potente más es mejor que cualquier otra opción ¿no? es decir si 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 tú encuentras paz si tu desarrollo personal y es personal y espiritual ¿no? se desarrolla tú mejoras ¿no? mejora la timidez mejoras eh que te estreses fácilmente mejoras tu 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 postura hacer más ejercicio te sientes más positivo no tienes miedos no no sufres por 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 muchas cosas ¿no? es mucho más potente que cualquier otra cosa ¿no? eh eh tanto si te compras esto y te viene bien muy bien que te has operado y te ha ido muy bien pues muy bien ¿no? es decir eh todo está bien ¿no? eh pero eh no te van a 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 altogether sí tú tú personalidad tu desarrollo como persona sigue siendo nerviosa impaciente fácil que te cabrees, fácil que odies, fácil que tengas miedos, porque eso te va a crear una personalidad de estar encogido, ese estrés, el estrés ataca directamente al sistema digestivo, es decir, tú te operas y si sigues estando estresado, si sigues teniendo una personalidad nerviosa, pues vas a volver a tener acidez, vas a volver a tener problemas, entonces se trata de desarrollarte espiritualmente o desarrollar, profundizar más en lo que es la vida, en lo que eres tú realmente, y se trata de ver las cosas desde otra perspectiva, y ver que los problemas vienen y van, y que los problemas nunca duran para siempre, se trata de pasar etapas en esta vida y mientras pasamos etapas, podemos intentar una cosa, podemos intentar otra, pero la vida es lo que sabes, no sirve engañarse, es decir, crecemos, enfermamos y vamos pasando etapas y pasando enfermedades, esta no es ni la primera, ni será la última enfermedad que tengas o tengamos, ya os digo, profundizar más, estudiar más en nutrición, hierbas, medicina alternativa, conocerse a uno mismo, y si tenéis dinero, opción, y queréis comprar esto, o estén muy desesperados, el médico os dice que os operéis, cada uno puede hacer lo que quiera, es dueño de su vida, y que nadie te diga lo que tienes que hacer, tan solo no seas impaciente, y no te engañes a ti mismo, la vida es lo que es, y nada más, ya os digo, hay varias opciones, nutrición, ejercicio, el acuerdo, operación, con muchas opciones, elige una de ellas, pero ten cuidado con lo que eliges, ten cuidado, poco a poco, venga, poco más, hasta luego, chao.